Y yo pregunto, ¿dónde hoy está Maripili y Gleris B para el boycott? Espérate, ¿dónde hoy está Maripili y Gleris B, Juan Malope, el mamado de Juan Malope? ¿Dónde están? Aquí, ¿dónde están sus videos? ¿Dónde están sus videos? En el boycott, Manuel, ¿dónde están sus videos? ¿Dónde están sus videos? Quiero ver sus videos. ¿Dónde están sus videos? Boycott. ¿Entiende? ¿Entiende? ¿Entiende ustedes que fueron compañeras de trabajo de esta gina? ¿Dónde están sus videos? Maripili, Gleris B, ¿dónde están sus videos con el boycott a Anuel AA en apoyo a Dataina? ¿Dónde están sus videos? ¿Dónde está el maldito Mediatur? Ah, porque Anuel no vive aquí. Porque si hablan de Anuel es rápido va a morir. Porque cuando hablan de mí es que es la pauta. Pero Anuel se muere rápido. ¿Dónde están sus videos? ¿No es pantalones? ¿Dónde están sus malditos videos? ¿Dónde está su maldito boycott? ¿Dónde está su maldita doble moral? Porque al final del día, hoy, ustedes se delataron. Y lo que ustedes tenían en una agenda personal en contra de mí. Porque yo no he visto nada. Nada de ustedes en sus redes sociales. No he visto nada. No he visto absolutamente nada. Y lo que hizo Anuel en esta tira era, no es ni la mitad de las cosas que yo he hecho. ¿Dónde están, Juanma? ¿Tú no tienes un gancho derecho, caballito? ¿Dónde está tu video? ¿Dónde está tu video? ¿Dónde están? ¿Dónde están estos tipos que estaban todos a favor, en contra mía? Que querían todos y... Hicieron un boycott. ¿Entienden? Bodín, ¿dónde tú estás, Bodín? ¿Dónde tú estás, Bodín? ¿Dónde tú estás, Bodín? ¿Dónde tú estás, Maripili? Y yo le digo, ¿dónde están estas mujeres que querían almorzarme y se iban a jartar? Porque mira qué grasa tengo. ¿Entiendes? ¿Dónde están hoy estas mujeres diciéndole a Anuel, basta, deja la homofobia, deja el abuso contra la mujer, deja la taína, ¿entiendes? ¿Dónde están? No hay ninguno. ¿Dónde están? A ninguno en las redes. Ah, ¿por qué? Porque el gordito en mi boxeo, yo no voy a hacer nada. Acá hay algo así y mi vida relax, feliz y por ahí para abajo. Pero vale, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a donde Anuel? ¿Dónde están? Esta es la pancarta, no Anuel. Yo seguro que escuchan su música, callao. Eh, vamos arriba. Cómeme esta diablita. Pero no, a Molusco, al tetón. Ah, esa es la que hay. Así que esa es la pregunta, en serio. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No están. No están. Ni van a estar. No hay voluntad, papi. No hay voluntad. Regresamos. No hay voluntad, regresamos.